¿Qué es la música? 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 Todo, absolutamente todo lo que está en nuestro alrededor, nuestro entorno influye en nuestra música. Hablo de los músicos. Desde las personas con las que te relacionas, el clima, por eso que en lugares de climas cálidos la música es como mucho más feliz y tropical y de pronto en Europa la música es más, no sé, más depresiva porque hace más frío. Me parece bien interesante también no ser un loop de uno mismo y no volverse una caricatura de uno mismo, eso es bastante agotador. No me imagino teniendo, no sé, llego a los 80 años y cantando y siendo el mismo personaje con la flor, como intentando venderle algo a la gente. La parte artística en realidad fue a cargo de Jalil, que es mi director musical de la banda, que con él entre los dos hicimos este disco, la parte musical, los arreglos y todo lo hicimos juntos. Estas cuatro canciones nuevas que están en este disco que las escribí en diferentes etapas, una se llama Vendaval, es una canción que hablaba de... me sentía muy sola cuando escribí esa canción y yo quería una compañía. ahora no pienso así, ahora pienso que uno está súper bien, puede estar con uno mismo y no necesita tener una pareja y eso está chido, pero en ese momento no pensaba así. Se escribe esa canción. También hay otra que se llama Palomita, que habla de una palomita migrante que viaja por el mundo buscando su lugar, digamos, como que soy la palomita creo. Hay otra que se llama Cuando era Flor, que también está incluida en el material de video que la tocamos en vivo, es un reggae. Y hay otra, hay una colaboración con Caloncho, una canción que se llama Lely, que también es una canción de las más viejitas que escribí para este disco. Y con respecto a los Latin Grammy, si siento una presión... O sea, sí, claramente hay una presión ahí como a nivel de la industria, porque los Latin Grammy es muy de la industria de la música, ¿sabes? Yo estoy siendo parte de esta industria. No pasa nada. O sea, si ganas, no ganas, no pasa nada. Como que voy a seguir haciendo música, ¿sabes? Ahora, obviamente, si ganamos esos Latin Grammy me siento muy feliz porque es un reconocimiento de mis colegas y también me pone muy feliz por el esfuerzo que ha hecho mi gente, mi equipo, mi compañía disquera, que más que una compañía disquera son mis amigos, son la gente que cree en mí. Yo estoy bien agradecida del apoyo que he recibido en México particularmente, porque yo le debo todo a este país. Yo le debo todo a mi México. He gozado un montón. He hecho lo que he querido, la verdad. En mi tumba debería decir eso. Hizo lo que se le dio la rechingada gana. He sido muy feliz. He sido muy libre. He cantado lo que he querido. Me encanta como quitar los prejuicios, ¿sabes? Sacarle la venda de los ojos a las personas. Sí, o sea, ya estoy escribiendo música. De hecho, ya tengo muchas canciones. Tengo unas canciones instrumentales y escribo y pinto y quiero hacer una película y dirigirla. Quiero hacer todo. No me alcanza el tiempo para todo lo que quiero hacer. Entonces, sí, estoy bien inquieta. La música. Y tengo ganas de hacer algo diferente.